Ya está aquí la Jornada Mundial de la Juventud. Del 23 al 28 de julio, Brasil será el país encargado de reunir a millones de jóvenes con el Papa. La última edición fue realizada en agosto de 2011 en la ciudad de Madrid, España, y reunió a más de 190 países. El principal objetivo de este magno evento es dar a conocer a todos los jóvenes del mundo el mensaje de Cristo, pero es verdad también que a través de ellos el rostro joven de Cristo se muestra el mundo. La Jornada Mundial de la Juventud, como fue denominada a partir de 1985, continúa mostrando al mundo el testimonio de una fe viva y transformadora. Así es como un grupo de peregrinos, liderados por el Padre Miguel Ángel Martínez Muriño, nos comparten qué es lo que esperan de esta jornada. Que sea realmente una jornada donde también encienda a los jóvenes a ese llamado de seguir a Cristo y sobre todo al compromiso de no quedarse también relegado, sino que den lugar a Cristo y que sea también un testimonial en Latinoamérica, porque realmente Latinoamérica viene a ser una fuente de esperanza, como decía ya Juan Pablo II, para la Iglesia, porque sabemos que Europa está envejeciendo. Yo particularmente estoy esperando mucho de Brasil, porque este Papa es una caja de sorpresas, con todos los cambios no imaginamos con qué sorpresa nos va a venir, me imagino que al igual que Juan Pablo va a querer estar más con los jóvenes, entonces escuchar ese mensaje, esperar qué nos va a decir, esperar qué vamos a recibir de él. Además también de reencontrarnos con varias personas, de compartir esas fiestas que va a hacer, porque sabemos que Manila fue el encuentro más grande, cuatro millones de jóvenes más o menos, pero este de Brasil va a reventar. Y sabemos que esta es una acción del espíritu, porque es un encuentro de la Iglesia que va a motivar también a que cambie el rostro de la Iglesia, como lo está viendo ya también el Papa, y sobre todo creo y espero, sobre todo con mucha confianza y fe en el Señor, de que será también la oportunidad para que, así como hemos recibido de Europa la fe, ahora será Latinoamérica la que va a llevar por todo el mundo, también la fe. Ahora entiendo que seguramente esto va a ir haciendo un fuerte movimiento, no solamente dentro de la Iglesia, sino del mundo, la presencia de un Papa latinoamericano, es Latinoamérica, hablando de los temas de pobreza o de ir por la gente más pobre. Yo le invito a los jóvenes a unirse a esta fiesta de la Iglesia, a nuestra fiesta, porque de nosotros es un regalo que Juan Pablo nos dio, para poder demostrar a los jóvenes de todo el mundo, y no tan jóvenes, que la Iglesia es la única forma de salvación. Dentro de la Iglesia existe la alegría, dentro de la Iglesia existen personas, existen gente, porque el amor que se demuestra dentro de esta jornada es impresionante. Así es que ya lo sabes, no dejes pasar este evento y mantente atento a los mensajes que estaremos llevando para ti. Para YoInfluyo.com, Verónica Cortés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!